hola 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 qué tal mis amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora y donde quiera que te encuentres en este momento bienvenido a este canal de iphone y más tutoriales por aquí le voy a solucionar lo que es el problema con su ordenador windows 7 con itunes esto pasa mayormente con los windows 7 ya que con otros windows como windows 8 o windows 10 no pasan estos tipos de casos ya que cuando ustedes instalan windows itunes perdón le dice error dice que no puede leer ese archivo porque la actualización es muy reciente ese es el error que le sale realmente no recuerdo muy bien que lo que le dice yo desinstalé itunes y ahora lo voy a instalar nuevamente ya lo tengo instalado solo tengo nada más que ejecutarlo y lo hice para que ustedes vean como realmente se soluciona este problema está la página oficial donde van a descargar itunes estaré dejando lo que esté el enlace en la caja de descripción como ven aquí dice descargar itunes 12.4.3 para windows 64 bits para tarjetas de vídeos antiguas ya si su computadora es de 32 para ustedes confirmar si de 32.64 se dirige lo que aquí a este archivo cuando esté en archivo en equipo le dan un clic clic derecho y en propiedades y en propiedades se van a dar cuenta que van a confirmar de cuánto es su sistema operativo como ven aquí el sistema operativo mío de 64 bits 64 bits pues lo descargan y si es de 32 en dado caso pues ustedes hacen lo siguiente ustedes escriben esto que esto mismo que está aquí pero ponen aquí entonces 64 bits me entiende para que les salga el mismo lo puedan descargar y bueno mi gente les invito a que le den a este vídeo se suscriban para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos les invito a que se queden al final de este vídeo preten atención para que sepan los procedimientos que hay que hacer para solucionar este problema yo sé que hay muchos de ustedes han visto ya miles tutoriales miles de vídeos para poder solucionarlo y no han podido pero ya por fin llegó la hora mi gente así que ustedes saben yo realmente ya descargué lo sea lo tenía descargado y lo desinstalé para hacerlo nuevamente para que ustedes vean el proceso como ven aquí yo lo tengo instalado luego que lo tengan instalado automáticamente lo ejecutan yo lo tengo por aquí lo voy a ejecutar de una vez yo mismo lo iba a sacar de ahí pero lo voy a ejecutar aceptan todo le dan que sí como ven ahí empezó el proceso de la instalación ahí está recopilando la información necesaria como ven ahí bienvenido a esto a veces etc etc le dan instalar y bueno mi gente esto se va a demorar un momento cinco minutos aproximadamente dependiendo su computadora y su internet también así que vamos a esperar a ver hasta que se instale el programa para entonces dar con lo más importante decirle lo más importante ya para que deje de salir ese molestoso mensaje recuerden amigos que tienen que instalar itunes como una versión antigua no puede ser como una versión reciente ya que windows 7 ya es muy viejo realmente aunque sea aunque sea viejo no deja de gustar todavía todavía hay muchas personas que lo usan realmente windows es difícil de olvidar porque uno lo tiene siempre ahí pendiente windows 7 ha sido una gran experiencia en verdad creo que el mejor windows y windows 7 realmente más rendimiento más rápida pero ustedes saben como en mi gente llega un tiempo ya que las cosas se se limitan en cosas que quizás no te la aceptan ya porque ya es muy viejo y aún así la gente no dejan de utilizarlo sigue siendo mi favorito todavía y yo sé que sigue siendo el favorito de ustedes también windows 7 es una reliquia mi gente ya ustedes saben como ven ahí mi gente como ven ahí acaba de ejecutarse lo que es el programa ahí ya enhorabuena acaba de instalarse lo que es itunes le damos finalizar automáticamente automáticamente después que le den a finalizar no le den de una vez no le den de una vez a itunes se dirigen lo que es aquí archivo y cuando estén en archivo como ven ahí entró automáticamente pero él entra de una vez pero después le dice error entonces para solucionar ya ese error que no le salga ya ese mensaje se dirige lo que aquí archivo en música itunes cuando estén aquí la última carpeta itunes librario como ven yo lo tengo ya yo lo tengo editado porque ya yo lo había instalado anteriormente y por eso se me quedó archivado ahí pero esto le va a salir a usted de la mano no le va a salir hay tú librar entonces tienen que hacer esto yo lo voy a borrar para que ustedes vean a ustedes le va a salir así como está ahí así como está ahí pues entonces ustedes van a hacer lo siguiente ustedes lo van a editar el nombre más a cambiar el nombre y van a agregar al final punto alt y luego le dan a guardar automáticamente entonces ya después de esto tengo que cerrarlo para que se para que me permita guardarlo a mí me entró me abrió de una vez porque ya yo lo había hecho anteriormente ya yo lo había instalado y había hecho este proceso y ya me había funcionado para ustedes le va a salir que no que la versión es muy reciente como que no funciona y como ven ahí mi gente ya acabo de hacer eso ahora me dirijo a itunes y van a ver que ya le va a entrar sin problema sin ninguna dificultad como ven ahí mi gente acaba de entrar lo que hay a mi ordenador windows 7 sin ningún problema ya listo para utilizarlo con mi dispositivo y bueno mi gente espero que este contenido haya sido de su agrado regálame su like comenten abajo que le pareció y si realmente le funcionó este tutorial así que me invierten saben nos vemos hasta la próxima mis amigos y y y y y y y